Por fin llegó lo que estábamos esperando. No les vamos a hablar de tiempo, ni si van a subir o bajar las temperaturas. Hoy vamos a hablar de pájaros. Ya están dándoles ustedes a la cabeza, ¿verdad? ¿Y de los chicos qué opinan? Yo es que yo creo que somos muy tontos, muy tontos a esa edad. ¿Vosotras sois más espabiladas? Sí, son muy tontos. Y os haciéndose píldoras, fíjense ustedes qué píldoras ha hecho el chaval. Muy bien, moviendo ahí, moviendo. La vida de Dios, cojorros. Me llevamos todo el día ocioso, señora, que hemos pasado la noche en el descampado. Si hablaban de damas, ahora son jefes de pueblo. No se han visto nunca una cosa de esta. Bueno, me supongo que ya están ustedes, si no partido de risa, casi, casi, casi. Ya se ha quitado el gorro, pero ahora se ponen mandiles. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lucas más tronco, te! Yo tengo algún problema que otro, para que se me pongan de punta. Esto está especial. Tendremos protagonistas, tendremos a gente con nosotros, aparte de esas imágenes que don Manuel y un servidor, Arturo Rojo, ya me conocen, a través de TV Mancha les vamos a ir llevando. El fresco, como antiguamente se hacía, a darle un repaso a la vida y a lo que sucedía y no a ver la televisión, aunque este programa sí lo van a tener que ver, hombre. Te estoy diciendo que como da tanta calor ahora en el verano, pues entonces los maridos los ponemos en un lado y nosotras en otro. Con la edad que tiene parece un poco, otro y más en la... Aquella es mi señora, no la sabe. Dice que das mucho calor. Le doy mucho calor. Sí, ya con la vejez que damos mucho calor. Eso sí. ¿Verdad? Sí. Ah, bueno, pero había ahí un momento de alegría, ¿no? Hombre, que si había alegría, pues ahí es donde los poníamos un poco en condiciones. Hemos colado en el patio de una casa de unos amigos que también es una manera de tomar el fresco, no es en la calle, pero es en el patio. ¿Por qué? Porque hay cena por medio. Y la cena, ya saben ustedes, si la hacen en la calle, pues se corre el riesgo de que todo el barrio acuda. No es que no vaya a saber mejor, sino que vamos a saber lo que luego nos vamos a llevar a la comida, ¿verdad? O a la boca, que he dicho a la comida. La comida es cuando ya está adentro. Biorina. ¿Lo he sabido decir? Biorina. Con V. Con V. Biorina con V. Una tarde soleada. Hoy hemos decidido marcharnos a la casa de dos amigos, los hermanos Fuentes, que como hormiguitas, poco a poco han ido recogiendo cosas que otros no le han dado en su momento importancia. La gente sí cumple. Hay mucha gente que hace poco que Antonio Cartas, el hombre, antes de tirarlo a la basura, llegó y dice, toma, Tavira, tú que te gusta todo esto. Me dio la llave, cogimos lo que vimos por allí y se conservará. Son las básculas que de la ley, de las que hubo que en el antiguo juzgado de Quintanar. Bueno, pues nada, entramos a matar, maestro. A punto de cambiar el mes de octubre al mes de noviembre, una fecha en la que todos los cristianos celebran el Día de Todos los Santos. Influencias, tal vez del otro lado, del otro lado del mar o del otro lado de la tierra, no. Estados Unidos no está al otro lado de la tierra, aunque lo gobierne Bush. Influencias, tal vez del otro lado, del otro lado de la tierra y de los Santos. Ya no sé, ¿vienes con tu escoba? Humula tu escoba. Bueno, depende. Se porta mal. El público se lo pasa de maravilla Ya lo ven ustedes Y de momento Corte, por favor Queridísimos amigos, hoy nos vamos a encontrar Con la casa de un artesano Dentro, en el interior de la casa de un artesano Un artesano nacido en la Villa de Donfadrique No es de Talavera de la Reina Es de Villa de Donfadrique Reside actualmente en Quintana de la Orden Hemos muchos años en Quintana de la Orden Y sí, ya pues, es que ahora uno te hace Quintana de la Orden ¿Le van a echar la bronca a los de Villa de Donfadrique? No, no la echan, no Buenas noches Pues aunque la gente de este barro, de este barrio, no barro Barro es lo que se va a hacer con la lluvia Porque nos ha llovido Y hemos tenido que retrasar este reportaje o mini No sabemos si nos quedará grande o pequeño En la noche de San Juan En el barrio de San Juan De Quintana de la Orden Para que no sea tan frío Pues vamos a crear unos, ya vamos a decir, marcos de animación ¿Qué hace la música de los moros? ¡Pram! ¡Pram! Es la Semana Santa, ¿no? Creo que sí Pues nada, sin música Despedir a la gente y decirles que vengan a ver el desfile de los moros y cristianos Venir a ver, venir a ver el desfile de los moros y cristianos ¿Ariz, que de cuáles se hagan? Pues... ¿De Mila, de Rojo o de Anir de la Asturiana? Anir de la Asturiana Anir de la Asturiana y... ¿Para qué? Para llevar el bolsillo mismo Si es por ser una petaca Una petaca Una de petaca Y sin querer hacer un feo a la familia Si tiene usted algo de destilería rojo, también me gustaría llevarlo Bueno, vamos a ver Vamos a darle un capitón ¿Qué quieren ustedes que le digamos más? Si beban, no conduzca Y si no, licor sin alcohol En el lugar de siniestro A una velocidad de 100 por hora Señal que tenemos ahí detrás de nosotros De cosas buenas, cosas malas Suponemos que las malas son este tipo de siniestros o accidentes que ocurren De las buenas que puede ser ¿Algún parto en el aire o cómo es eso? Bueno, partos en el aire yo todavía no he tenido Nos metemos en plena cocina Dos caballeros que a partir de ahora se van a independizar Y no van a tener que ir al burger Ni a ningún otro sitio No queremos hacer mala publicidad Que puedas hacerte ahí... Unas gachas o yo qué sé Y que se hervan y follen hasta que quieran Estas follan también Siempre, también No tardarán Esta no tardará nada más Es curioso porque Lo primero que hace la gente cuando te ve Dice, doctor, pero si es usted mucho más joven De lo que parece en televisión Eso es, con el chupachos recogido Y los aplausos para su colega El turbo es este ¿Eh? Eso esparce los mosquitos Lo he hecho así alrededor Y al conductor no le afecta para nada De Puebla de Almoradiel Más fuerte De Puebla de Almoradiel Más fuerte De Puebla de Almoradiel Lo han oído ustedes De Miguel Esteban, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Venir de Rusia? ¿Del mismo Rusia? Sí, sí ¿A 6 kilómetros de Quintanero del orden? Claro, hombre Ahí la madre Iba a decir que el tema que me parió Que está en los cielos ¿Usted es el conde de Drácula? Eh, sí Joder, soy la leche ¿Tú vas de caballito? Sí ¿Cómo has relinchado un caballito? Te lo hago yo Santos, no me saques a mí Que estoy ya muy visto, hombre Hemos hecho la peña este año Y era uno de los compromisos Que teníamos salir al carnaval Bueno, pues no podíamos pasar Sin traerles a ustedes Unos momentos de Navidad A Santa Claus Pues que traiga lo que quiera En realidad Hemos sido muy buenas ¿Qué juegos hacéis? Pues uno Pues Los que sea Nos han dicho Que el secreto de Miguel Esteban Está en el caldillo Y en la caldereta Son especiales Luego Es un secreto Que eso no se dice Tienen un toque Que es bastante característico Que los pueblos de alrededor Siempre Nos critican Porque dicen que las echamos picantes Para que no se arrimen a ellas Porque con el picante El cuerpo se anima Y el beber, beber No para Eso es cierto Esta dama que está aquí Nos ha hecho una foto Para la prosperidad Se dice Para la posteridad, sí señor Y yo he dicho la prosperidad Y un servidor que viene de Picasso Y de rojo Porque uno es muy rojo De abajo De amarillo Les dice hasta luego Hasta otra próxima vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!